Señoras y señores, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Yo soy Estipo Grande y estamos bien contentos de estar conectados a través de la magia del Internet. Vamos a comenzar, pero primero, antes de escuchar el opening, voy a presentarle ya a ustedes. ¿La conocen? Es Ana Inés o Inés. ¿Cómo estás, Inésita? Buenas, ¿qué tal? Qué gusto escucharles hoy, conversar con todos ustedes. Bueno, estamos en cuarentena y por ende no está por aquí varia gente. Estás tú por acá metidita, escuchando la cantidad de lo que eras que estábamos hablando, que estaba yo hablando en el otro podcast y ahora estás en este. Le invito a que se suscriba a todos los podcasts. Bueno, vamos a hablar, señoras y señores, acerca del texto de la cuarentena, acerca de la primera muerte de un cubano joven, relativamente joven, de 40 años. Vamos a hablar de él también de un jovencito de 17 años, también de una enfermera de origen filipina, de acá, de Miami. Segundo caso de Miami. Tercero, perdón. Que perdió su vida. Y también vamos a platicar acerca del famoso Pablo Escobar Fall 2, que hablamos también en otro podcast, pero quiero que usted también sepa de esto, porque es una controversia muy grande. Y vamos a hablar de muchas otras cosas más aquí a través de Venezolanismos, el podcast. ¡Bienvenido! Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo me le ha ido? Saludos cordiales. Gracias por ser parte de esta gran familia que crece día a día. Bueno, el día de hoy estamos hablando acerca de todas estas cosas que están sucediendo con el coronavirus. Estamos en la controversia de que salir o no salir, y de la gente que rompe la regla, y cuando sale no se ponen máscaras. Las máscaras que se hacen en casa, las homemade masks, realmente te protegen. Todo eso vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo estás, Anita? Bien, bien, muy bien. En cuarentena, así deberíamos estar todos. En cuarentena. Guardándote. No queda más. No te quedan más. Cuidándome y cuidando a los demás. Y cuidando a los demás. Okiroki. Bien, entonces, platiquemos acerca de ese primer caso que llegó a Miami, el cual fue una persona joven, y eso es importante destacar, porque este es un hombre joven de 40 años, porque decían, no, que los mayores de 65, los demás, ¿qué se descubre? Yo creo que todo va en el sistema inmunológico. Ajá. Se puede ser mayor, obviamente, el sistema inmunológico es mucho más delicado, se puede llamar de esa forma. Pero hay muchas enfermedades que atacan para que una persona joven tenga sus defensas bajas. O sea, no se puede generalizar y decir que aulina virus le va a dar solamente a los de la tercera edad. Sí. Si esta persona de 40 años, otro de 30, niño de 6 años, es porque están propensos a los contagios. Tienen su sistema inmunológico muy bajito. Sí. Entonces, hay que cuidarlos, hay que cuidarse. No puedes decir que porque tengas 30, 25, 35 o 15 años no te vayas a cuidar. Es una falta de consideración que las personas no tengan protección. No hablo acerca de que por ellos, no los voy a pagar yo, lo hago por todos. Por lo menos la bola, ¿eh? Cortarle. En serio, yo sé que este es un canal de Rechela donde nosotros echamos chiste y lo demás porque esto se trata, es de humor. Usted viene a buscar humor y yo no vengo a hablar acerca del coronavirus, que ya todos los canales tienen coronavirus. Pero necesito urgentemente decirle, ponte una máscara y ser responsable, carajo. Yo creo que sí. Yo creo que sí que la gente no piensa en otro ser humano. Bueno, olvídate de que si te quieres arriesgar tu vida, pero ¿por qué arriesgala de otra persona? Es como una persona que sale a manejar borracho. Sí. Mátate si quieres, pero ¿por qué arriesga la vida de otra persona? Sí. Entonces, el estarte en casa, estás previniendo a otro de enfermarse. Pienso que las personas que no tienen ningún tipo de protección en la cara. En la cara, en las manos, en todo. En la cara, en las manos. Que no tengan lentes, deberían de ser sancionados. Eso pasó en China. Que no tengan que pagar 100 dólares, porque si tienen que pagar 100 dólares, la gente lo paga. Es mucho más que eso. Por eso estamos con estas cifras en Estados Unidos. Claro. Estamos hablando de más de 100 mil casos. Diga lo que diga la gente, que estamos hablando de un país que tiene 300 millones de habitantes. Las cifras van en aumento. Este es el primer país con más casos en el mundo entero. Es ridículo que nadie pueda, o sea, no estoy hablando de nadie, estoy hablando de que algunos no sean capaces de cuidarse. Nosotros ayer salimos a buscar un café, a buscarlo, a hacer un, digámosle, un pick-up. Y la cantidad de gente que entró a esa tienda sin ningún tipo de protección en sus manos, agarrando la puerta, la azucarera, lo que fuere, sin... ¿Quién sabe si se habían lavado las manos todo el día? Entonces estás exponiendo a otro. Olvídate que si no se quieren cuidar ellos, que no se cuiden. Pero ¿por qué van a arriesgarle la vida a otra persona? Así mismo es. Bueno, el Departamento de Salud de Florida anunció el miércoles por la noche que han detectado ya, dio positivo, esa persona que murió. ¿Y por qué después de muerto le hicieron eso? Porque las personas van, como es el caso tuyo, como es el caso mío, como es el caso de mucha gente que te enferma. A mí por la edad no me la hicieron. No te la hicieron porque eres muy joven, pero bien. ¿Qué tal para los que son más mayorcitos, como el caso mío? Tampoco me la hicieron. Claro. Y aunque tenga 65 años, que es la edad que ellos buscan para hacer la prueba, tampoco califica si es que tú no vienes de China. No, si es que no estuviste fuera del país o no tienes más de 100 grados de temperatura. Y imagínate, por eso es que aunque tú estabas con una cantidad de tos, de mocosidad, ya te curaste. La mocosidad no cuenta en el coronavirus. Bueno, pero en el caso mío sí tenía mucha mocosidad. Pero no tiene nada que ver con el coronavirus. No necesariamente. El coronavirus no es de nariz congestionada. Ok. Es de tos seca, de fiebre, de falta de aire, puede dar hasta diarrea, pero no tiene nada que ver con la nariz inflamada. No. O sea, ahora se descubrió una nueva sensación, que es la pérdida del olfato, que puede también hacer. Pero nariz congestionada no. Los síntomas que pueden aparecer en dos días, hasta 14 días, en mi caso yo estuve casi dos semanas. Yo sí creo, es lo que yo pienso, que tú y yo teníamos coronavirus. Es lo que yo creo. Yo sí creo. Que nuestro cuerpo lo mejoró y lo eliminó, también creo. Pero para mí fue de más. Yo pensé que yo me iba a ir. No, yo pensé que tenía el flu. Honestamente yo pensé que yo tenía el flu. Sí. Y creo, hoy por hoy, que yo tenía el flu. Que no es coronavirus. No. Es peligroso lo que estás diciendo, porque entonces significa que si se te sales por ahí, se te pega el coronavirus. Claro, es que mira, el mismo médico me lo dijo a mí. Nadie está absento. Posiblemente el 80% de la población esté cargando el virus. Pero te estoy diciendo, fue horrible. Si fue flu, fue horrible. Ajá. Yo no tuve fiebre. Yo no tuve fiebre. Viniste a visitarme. Aquí hicimos un podcast. Y yo no sé si yo te lo tenía antes que tú o tú. No sé. Eso no es tan importante. Lo importante es que por el hecho de estar... ¿Cuánto? ¿Cuánto estamos? ¿A seis? Sí, más o menos. Estamos a dos metros. A dos metros se nos pegó el virus. Se lo pegué yo o tú me lo pegaste a mí. No sé. Lo importante es que en dos metros se te pegó el virus. Si es coronavirus, se pega igual. Yo pensé que me iba a ir. Yo dije, Dios mío, yo no me mejoro. Es horrible. Pero a ver, claro, hay que seguir las reglas del distanciamiento. Pero ¿qué pasa con esos que van al baño? Agarran el grifo. No la vuelven a limpiar la manija o la puerta. Todo eso va y la próxima persona que entra agarra el virus con sus manos. No es solamente protegerse la cara. No es... Hay muchas otras cosas que hay que protegerse. ¿Sabes por qué te digo esto? Mira esto. Los síntomas del coronavirus. Escúchame esto. Mucha gente le da a esto como si fuese un resfriado o un flu normal. Hay gente que ni siquiera tiene ningún tipo de síntomas y tienen el coronavirus. Correcto. Entonces, si al coronavirus se te da a ti como un catarro y te saca moco, es coronavirus. Lo que te está atacando de forma diferente. Lo común es fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor o presión constante en el pecho, confusión o dificultad de estar alerta, diciendo que me pasa a mí. Estoy medio estúpido. Estoy medio tonto. Coloración azulada en los labios o en el rostro. Te digo esto porque yo de verdad pensé que me iba a ir. Yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Esto no se me quita. Era una cuestión que yo decía, no podía respirar porque estaban tapadas las fusas nasales. Era bastante horrible. Dormía. Era un charco, literalmente un charco. No fue fácil. En la tercera semana, duró bastante, duró como tres semanas. La verdad que mi respeto. Yo le tengo un respeto al coronavirus, así que desde lejos. Tómalo en serio. Es triste porque ves a la gente que se está muriendo sola en los hospitales, no tienen visita. Es duro. ¿Qué les cuesta a todos poner su granito de arena? Piensen en aquellos que no vuelven a ver a sus familiares. Piensa que si tienes un abuelito en tu casa o una persona mayor o un bebé o una mujer embarazada y esa persona se contagia y va para un hospital, no la vuelves a ver ni siquiera para un entierro. Tienen que ver las imágenes de Italia, cómo transportaban esos cadáveres en camiones, donde iban a ser cremados. Caramba, piensen, concientícense. Lamentablemente, la gente no le importa a los demás. Eso, lo que tú estás diciendo. Hasta que no te toca a ti. Por eso, por eso es de que es más importante para las personas cuidarse por ellos mismos, no porque van a ayudar a los demás. Una persona infectada sale más a la calle que una persona que está sana. Claro. ¿Por qué? Porque la sana tiene miedo de ser contaminada. Por favor, ahora salió positivo que si el príncipe de Gales salió positivo Plácido Domingo. Sí. Por favor, que estás hablando de personas que trabajan con su, bueno, en mi caso, Plácido Domingo, con su voz. Claro, ¿por qué? Porque él no hizo honor a su nombre y apellido. Si él estuviera tranquilo, Plácido, 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 un domingo, un martes, un lunes, todo el tiempo, no te hubiera infectado. Pero pues no está Plácido Domingo, ahora está Plácido en su casa. No, está internado. Pero es un hospital. ¿Está grave? Es el problema, sí. Tienen que pensar, tienen que, caramba, dense cuenta de que esto no es un chiste. Es verdad, ya murió la mamá del tipo que dice bandido. Sí, la mamá de Miguel Bosé. Miguel Bosé. Sí, también murió de coronavirus. El tío de Ricardo Montaner también, en España. Es cierto, es cierto. El tío de Ricardo Montaner, del venezolano argentino, de argentino-venezolano. Ya tuvo que renunciar a la ciudadanía venezolana. Sí, porque ahora es colombiano. No, y también creo que dicen que es dominicano. No se tiene tanta... Se volvió loco, se volvió loco. Pero viene a Estados Unidos. La argentina no la puede perder por nacimiento. Pero la americana sí la tiene también. Pero puede perderla a Estados Unidos. Aquí Estados Unidos no juega con eso. Ay, Dios mío. Yo tengo triple. Yo no pierdo la americana. No, cuando tú llegas y tengas una más, pierdes. Tú puedes tener hasta tres. Creo que dicen, es lo que yo he escuchado, que tú tienes... Tú, por ejemplo, naciste en Argentina. Te haces venezolana. Después que te haces americana, la del medio... La del medio creo que es la que se pierde. O la primera. Lo único que sé es que se pierde. Creo que es la del medio la que se pierde. Depende del país. Yo no creo que sea en todos los países la misma. Que son leyes. Sí. Creo que es el grego que permite cuatro, pero los demás, máximo tres. Así que cuidado usted que me esté escuchando y se hace la loquera que hace Ricardo Montaner. Porque, bueno, imagínate tú. Vienes y estás en Argentina. De Argentina pasó a ser venezolano. Mira qué cambio. Pasó a ser casi europeo. Pasó a ser ya veneco. Pero de ahí a colombiano a dominicano. Coño, un día esto pasa a ser haitiano este carajo. Este está loquito, hermano. No es por nada, pero no tiene nada de malo ser haitiano, ni ser dominicano, ni colombiano, ni venezolano. Estamos hablando. Pasó por las Naciones Unidas. Coño, está en América. De americano va... Pero, caramba, yo conozco una persona americana. Ajá. Un americano, como le dirían en Venezuela, un gringo gringo 100%. Ok. Que él no cree en las fronteras. Él dice que la gente tiene derecho a vivir donde le dé la gana y a trabajar donde le dé la gana. Sí. Y él es empleador, por cierto, americano. Y dice, yo no tengo por qué emplear americanos. Y no hablo en una palabra español, ¿eh? Sí. Él dice, si yo veo que una persona es capaz y quiere vivir en Estados Unidos, que viva. Ojalá todo el mundo pensar de esa forma, que no debería haber fronteras. Así piensa definitivamente el viejito dueño y señor de Estados Unidos. ¿Tú tío Trump? Donald Trump. Sí, cómo no. A la única que no vota es a su suegra y a su mujer, porque hasta su mamá es extranjera. Está interesante lo que motiva a muchos jóvenes a votar o apoyar a Bernie Sanders. Está muy interesante. No, 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 no. No te metas en política. No, me metas en política. No te metas en política, que no le está haciendo muy bien que diga a Bernie Sanders. No, por supuesto. Calvo ni con dos pelucas para ti. Claro, para mí. A mí no me gustan muchas cosas que él tiene, pero a otras sí. Por ejemplo, la cosa que él habló acerca de Cuba, lo bueno que tienen gratuitos todo lo que es la cuestión médica. Ah, no, bueno, él dice que Cuba es bueno. No dijo que Cuba es bueno. Yo no estoy defendiendo. Yo solamente estoy diciendo lo que él dijo. Él dijo que hay que ponerle atención. Por eso, de política y religión no se debe hablar. No se debe hablar. Así que, bueno, es verdad, yo tampoco estoy de acuerdo con Sanders y muchas cosas, pero lo que sí me gusta es salud. Salud gratuita. Que ojalá lo pusiera tu tío Trump. Tu tío Trump. Será el tuyo, no el mío. Señores, estuvimos hablando en el podcast del otro podcast de Meteoro que estuvimos conversando acerca de las máscaras hechas en casa. Gente va a coser. Tú que me estás escuchando, que tú estás en una empresa grande de renombre. Tú deberías de decirle a la gente, a los dueños, que debería de pensar en hacer máscaras para vender. Mira, hay muchos negocios que lo pueden ayudar. Pueden ayudar al país. Las costureras pueden ayudar. Pero que cobren. Yo no digo que lo hagan gratis. Las tiendas que venden telas pueden ayudar. Yo soy uno. Las fábricas de plásticos pueden ayudar. Que me lo vendan a un dólar máximo dos, pero no me van a vender una a cinco dólares. Bueno, pero también estás hablando una cosa, es la producción masiva que se hace en China ha cambiado el dólar. Que la gente puede, tienen 15 operarios ganando un dólar cada día. Y otra cosa es la mano de obra en Estados Unidos. Tú no puedes poner a una persona, a una pobre costurera, perdóname, no pobre por el dinero en sí, sino por el trabajo que tiene que desenvolverse. No puedes poner a una pobre mujer a coser todo el día y darle, para que haga 30 máscaras, dos dólares. Me parece inhumano también. Tú eres empresaria. Sí. Tienes una empresa pequeña. Sí. Pero bueno, tienes tu empresa. Yo pienso que una persona, un empresario que tenga la facilidad económica, decir, oye, sabes que yo debería invertir en una maquinita y voy a ayudar, voy a ganarme plata. Me cuesta, ¿cuánto cuesta hacer? Un 25 centavos, estuvimos conversando más o menos, o 20 o 25 centavos te puede costar cada mascarilla. ¿Cómo que se llama en tu país? Barbijo. Barbijo. ¿Qué nombre tan feo? Barbijo. ¿Es como para quitar la barba o para guardar la barba? Para cubrir donde está la barba. Barbijo. Pues sí, yo no tengo barba. Pero es la zona. Bueno. Ah, entonces cubres por zona. Es la que te estás cubriendo. Pero no está. Pero ahí está. O sea, no está porque no está, pero ahí podría estar. Es como poner una curita. Es como decir la palabra máscara. ¿Cuántas definiciones tienes para la palabra máscara? O mascarilla. Estos argentinos. O no. Si yo te digo mascarilla, te digo la palabra mascarilla, ¿qué te puedo decir? ¿Una crema para la cara? ¿Te puedo decir algo que te cubre la mitad de la cara? ¿Te puedo decir que es una careta? Un montón de definiciones. Entonces, bueno, ya. Estaba escuchando un podcast que ustedes nos dicen yo. Ustedes dicen yo. Yo. Exacto. No yo. 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 Peor todavía. Yo. Porque no es yo. Es yo. No, no es yo. Es yo. Como si fuera una SH. Yo. No importa. Ahí la pusieron a una locutora a decirlo. Y ella lo decía hasta en cámara lenta. Y no sabía decir yo. No decía ni Yoconda. Dicía. Yoconda. Yoconda. Dicía, no sé qué existe. La Yoconda. Es Gio. Es Gio. Yoconda. No Yoconda. Bueno, pero esto es venezolanismo o argentinismo. Por eso estoy diciendo para que podamos chequearlo y compararlo. Bien, entonces, al negocio que usted puede hacer y a ganar plata en cualquier parte del mundo. Y si usted es un país latino, mejor. Porque puede poner varias personas a trabajar en esto. Le paga usted 25 centavos. A 25 centavos le sale a usted. De 50 centavos usted hace. Y salva vidas. Y salva vidas. Porque esos médicos y enfermeros están sin protección alguna. Es correcto. Señores, volvieron las máscaras estas. Famosas máscaras que se usan para la guerra. Para los famosos meetingings. ¿Es meetingings? Son las guerras de gas. Las guerras de gas. Las perdón. Los shields de gas. Sí. Las máscaras de gas. Y llamadas también más gas. Sí. Bueno, esas mascaritas, que algunas son muy simpáticas, otras están de madres. Están de miedo. Ay, pero sean creativos. Agarren una botella de Coca-Cola. Yo la vi. Terminada. Yo la vi. Agarren los gagos de los niños. Ajá. De ir a la piscina. Métale eso. Tú sabes que el gago en Venezuela es una persona que... Gangoso es eso. Gangoso. 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 Y el que es gago es así. A ti 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 ta ta ta. Repite las palabras. En español, ¿cómo se dice? Goggles. ¿Protección de ojos? No. No sé, lentes, algo así. No, porque es el que se usa para debajo del mar, el que usan los buzos, el que usan los niños en la piscina. Sí. Sí. Habría que buscarlo en el Google Translate. No sé qué está pasando, pero hay muchas rusas que se están viniendo en Latinoamérica a vivir en Latinoamérica. ¿Por qué? Pues vienen a acompañarme a mí. Bueno, muchas rusas vienen para acá. Uno porque le venden la cosa de pasión. Yo pienso que Rusia seguramente está mejor que los países latinos, pero la venta de publicidad que mejor están en Latinoamérica, que allá son los que hacen que viven esas muñeconas para acá. Bueno, para acá no, pero para allá, para Latinoamérica. Y se enamoran los que la ven, se casan y coloren colorado. Y la llenan de hijos. Y la llenan de hijos. Imagínate cómo salen esos hijos. Porque el hijo de, por ejemplo, de Arnold Schwarzenegger, a que tenemos que hablar en el otro podcast. Jimmy. Se me olvidó. Qué chisme. Qué chisme. Está duro eso. Está duro eso. Pero al hombre como que se le fueron las luces. Pero bueno. Yo no creo que está duro eso. Estaba duro eso. Estuvo duro. Y iba a estar duro para toda la vida porque perdió todo el matrimonio. Pero bueno. Sí, eso estuvo duro. Estuvo duro. Bueno, estamos hablando del caso de Joseph Baena. Supuestamente ilegítimo de Arnold Schwarzenegger. Lo que pasa es que, mira, el tipo siempre lo supo. Sí. Siempre supo que era su hijo. Entonces se metió con su empleada doméstica. Sí. Y su esposa como que se lo empezó a sospechar durante un tiempo porque el chiquito, hijo negado, hijo defecado. Fue una tramposa, esta María Chilbert. No, tramposa no. No, porque si ella es la que le metieron los cuernos. Sí, pero fíjate. En una terapia de pareja. Mira la sinvergüenza de María. Ella se llama María Schaeber. No es latina. Ella es sobrina de John F. Kennedy, esta muchacha. Esta muchacha. Pero sí quería hablar acerca de Joseph. Joseph Baena, que la mamá fue la sirviente o la que estuvo trabajando en la casa de los Schwarzeneggers. Y resulta que Mildred, que así se llama esta chica de origen guatemalteco. La empleada y la esposa embarazadas al mismo tiempo. Una semana de diferencia tienen los dos hijos. Claro. Ella nació en 1961. Schaeber, la periodista tramposa. Yo sé que el niño tenía 13 años. Porque es tramposa la María Schaeber, que es la famosa sobrina de John F. Kennedy, que había conocido a Arnold Schwarzenegger en 1977 y se había casado con él en 1986. Fíjese bien, ella sentó a su marido en una terapia de parejas. Y estando en la terapia de parejas, le dijo directamente, Respóndeme, esta es una terapia de parejas. Ya le está poniendo mucho drama a la persona. No, no, esto es nada. Las mujeres son peores. Mira, le ponen como, nada va a pasar, mi amor. Esto es una terapia de pareja. Ay, melodrama. A partir de ahora, escúchame esto, a partir de ahora, todo lo que me digas va a ser perdonado. Mentira, no crea. Si te dice a ti, tu mujer, eso, sal corriendo. No te va a perdonar nada. Mira, ¿quién habla? Tiene como 25 hijos. No te va a perdonar nada. Eso es mentira. ¿Cuántos hijos tienes tú? ¿25 más o menos? No importa. Pero fíjese bien. No, 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 mentira. Yo no tengo nada. ¿Qué te pasa? Siete acaso. Si acaso. Si acaso. Si acaso. Escúchame bien. Entonces resulta, ella sentó al marido, Arnold Schwarzenegger, le dijo, Arnold, I want to tell you something. Venía en inglés, claro. I want to ask you, I want to ask you something. Bueno, entonces le dijo, te quiero preguntar algo. Dime la verdad. Esa es una traducción hecha en México. ¿Sabes la empleada que está en casa? Que estuvo siempre con nosotros. Se llama Mildred Baena. Dime si tú te chacachacas con ella. Ahí nació Joseph. Dime la verdad. Nada malo va a pasar. Y Arnold la veía diciendo, ok, está bien, te cuento la verdad. Sí, es hijo mío. Trece años tenía el muchacho. Eso fue producto de que perdió el matrimonio. Creyó en Mildred. Y después le dijo, no, le dijo a la esposa María. Coño, pero me dijiste, se preguntaba con un truco. Tú me dijiste que nada iba a pasar. Y tú creíste en mi palabra. Pero mi hijito, salió mejor la mujer. Se salió del hombre. Le dejó los millones de dólares. El que ella está haciendo es mejor. Mejor tenerla en pareja. Te voy a ser sincero. Esa muchacha ya Mildred estaba de madre. Físicamente estaba caballita. Bueno, él también. Pero a Arnold Schwarzenegger es a Arnold Schwarzenegger. Tú lo viste ahora. ¿Quién quiere estar con Schwarzenegger? A Chucha Negra. Perdón, a Arnold Schwarzenegger. Está horroroso. Pero señora, para tu edad, que tienes 25 años. Pero una mujer de 55, se le abre las patitas. Perdóname, pero mi mamá tiene 55. Y no le gusta. Tú dices, pero qué sabes. Tú sos mentira. Te lo dicen a ti. Bueno, resulta que se separaron. Pero el tipo, mira lo que es la cosa. Él tiene varios hijos. No se parecen a él. No, no. Absoluto nada, nada. Pero este, Joseph, es idéntico. Oye, eso, Ruyo. El negrito es el único tuyo. Pero idéntico. La cara de él. Porque el tipo es feo. A Arnold Schwarzenegger es feo. Pero feo. Una bocota grandísima. Bueno, a sí mismo el hijo. Feo, igual a él. El otro no. El otro fue por los Kennedy. Un físico hermoso. Todos esos Kennedy. Pero estar empatado con un Kennedy es peligroso. Esta gente muere de temprana edad. Trágicamente. Trágicamente. Cuidado con eso. Bueno. Pues resulta que estaba Arnold Schwarzenegger. Estaba rodando Batman y Robin, la película. Y en ese mismo momento nació Joseph y también nació... Y le apareció Gatubela. Por María. María es la gringa. Y Mildred, nombre gringo, es la latina. Gatubela. Qué vaina. Bueno, pues sí. El padre es el mismo Schwarzenegger o Chucha Negra, como le dicen por ahí los latinos. Ay, Dios mío. ¿Por qué le dicen eso que yo te digo yo? Pues le dicen así Chucha Negra. ¿Por qué no dicen Schwarzenegger? Carajo. Forma despectiva. Bueno, total de que se separó Chucha Negra, Schwarzenegger, y está buscando Dama de Compañía. Si usted califica para esta Dama de Compañía, tiene que estar usted muy bonota. ¿Quiere ver El Hijo de Schwarzenegger? Puede ir a nuestra página en YouTube. Puede irla a ver. También puede irla a ver en nuestro canal, en nuestra website, que es www.venezolanismos.com, www.venezolanismos.net o www.venezolanismoselpodcast.com. El tipo es idéntico, idéntico y está fuerte. Lo demás, el otro está gordísimo. El otro tiene una panza, que yo no te quiero decir a qué panza se parece. Bueno, tampoco. El tipo tiene más panza que yo. El niño. Qué bárbaro. Bueno, ahí vamos a cerrar con este hombre, pero no vamos a cerrar todavía el podcast, porque antes de cerrar, nosotros queremos invitarle primero que sea parte de nuestra gran familia, suscribiéndose. También queremos mandarle un gran saludo a nuestro amigo Miguel Paneque, que no ha podido venir a buscar su gorrita, que la tenemos acá, la gorrita. La hemos prendido varias velitas, porque esa... Miguelito, que te mejores rápido. Que te mejores. Bueno, pues sí. Así que usted puede ser parte de la gran familia suscribiéndose aquí a través de Spotify o a través de cualquiera de los buscadores como iHeart Radio o a cualquier otra de los grandes tocadores. Todas las plataformas. Las plataformas. Estamos hacia allí. Y si usted quiere también suscribirse a través de YouTube, ¿por qué? Porque en YouTube de vez en cuando vamos a hacer con videos. Va usted a conocer la belleza de 25 años que tiene Ana Inés y también va a ver la hermosa cara mía de este... De no de 25. De no de 25. Así que usted puede suscribirse y va a conocer al monstruo de la locución, de la animación, Miguel Paneque, que estuvo 10 años consecutivos en Telemundo. Sí. Todas las noches, dos horas, todas las noches, de lunes a viernes, viendo a Miguel Paneque con los ojitos hermosos de... No, y los años de cine en España y los años haciendo comercial, claro. Hijo de una gran estrella también. Increíble. Bueno, déjame decirle que Miguel Paneque buscó por mucho tiempo, consiguió muchos comerciales a nombre de... O haciéndose pasar que era venezolano. Por eso que él es medio paisano de nosotros. Bueno, señoras y señores, gracias por escuchar este podcast. Recuerde que este podcast quedó para quedarse el 14 de agosto de 2004. Nació este podcast. Este es el primer podcast en español a nivel mundial. Mis amigos. Vayan con Dios. Pero recuerden, regresen. Sean buenos de corazón. Para que no les salgan arrugas. Recuerde que usted, haciendo cosas buenas, le vienen cosas mejores. Cuídense del coronavirus. Cuidado, porque ese bicho mata. ¡Ay, mata! Bye, bye. Venezolanismos. Teredulia y recuerdos. Comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos. Su punto de reencuentro. Con este hipocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismos.